si vieron un vídeo anterior donde mencionaba si era mejor estudiar en un curso o solo pues en resumen que es mejor depende cada quien pero si es posible aprender solo es posible aprender solo así que una vez puedes aprender solo sí ya of course why not it's free todo se puede aprender y si lo están haciendo de manera autónoma puede salir gratis tengan en cuenta que eso sí va a requerir algunas cosas que va a requerir esto muchachos mi recomendación my two cents va a requerir saber obtener un alto nivel de autonomía un plan que tenga los objetivos variados realistas sobre todo que su plan sea bastante objetivo tiempo para crear su rutina y que esa rutina suelva un hábito y por último no es obligatorio pero ayuda a saber si tienen un estilo aprendizaje preferencial o si conocen que red de aprendizaje les sirve más ok pero eso es opcional estoy pensando en las personas que tal vez tengan un nivel bajo o no consideren que tengan un nivel de inglés alemán francés voy a enfocarme en el inglés sin embargo y cada barrita representa que tanto necesitas para empezar a interactuar de hecho la barrita más grande es interactuar de hecho creo que debo ocupar toda la pantalla lo más importante en un idioma es la interacción en un menor nivel necesitas tener una base y un orden gramatical porque los adultos sabemos que todo existe en un orden y si sin la gramática te puedes hacer entender pero con el tiempo sobre todo si tus objetivos son académicos va a ser un problema en potencia por una cosa llamada fosilización pero podemos ver eso después más importante que la gramática es aprender el idioma en chunks en pedazos lo que sería expresión san francés y más importante que eso donde muchas personas sienten una necesidad grande es el vocabulario cuando una persona tiene un buen nivel de confianza en estos tres elementos la interacción se les hace un poco más fácil igual la prioridad no es enfocarse en estas tres sino que estas tres nos van a poder ayudar a empezar a explorar todo este espacio blanco que es la interacción aparte del plan lo que necesitan son herramientas mi primera recomendación es tomen un listado de herramientas pero no se sobre expongan a qué me refiero con eso yo sé que entre más recursos mejor pero ya en el momento de formar tu plan escoge unos recursos en específico si yo estuviera a punto de aprender inglés por mi cuenta yo toda la parte gramatical y estructura me iría a la página de british council que tienen los recursos excelentes sobre todo si usan la parte de teenagers learning english teens tienen recursos geniales con ejercicios y todo y youtube para explicaciones me suscribiría a dos o tres canales incluyendo este phrases yo sé que puede ser intenso pero duolingo es muy bueno para aprender ciertas frases lyrics training no sé si lo conozcan pero es genial para practicar con música y también uno puede sacar muchas frases recuerden por algo se nos quedan más fáciles las frases que las reglas gramaticales vocabulary yo no descartaría poner notitas alrededor sin abusar no vayan empapelar la casa incluso abusaría de una forma de organizador gráfico llamada mapa mental pero me gusta mucho el diccionario visual que tienen merriam-webster se lo usan merriam-webster visual dictionary igual el enlace va a estar aquí abajo o una página llamada visu words en visu words me encanta porque es una red de vocabulario ustedes consulta una palabra y les muestra qué palabras o qué otros verbos adjetivos sustantivos están conectados a esa palabra por último la interacción de interaction yo sé que muchos grupos en redes sociales que se colaboran para aprender un idioma pero tengan cuidado con el manejo de sus datos personales yo me atrevería a decir que si fuera a utilizar whatsapp usaría un número únicamente para aprender inglés y no haría mis datos personales tengan en cuenta que deben buscar personas con las cuales también quieran interactuar y ellos en el mismo objetivo de aprender el idioma muchas personas se les pueden meter en los grupos y ofrecer cursos o simplemente desviarlos y tratar de hacerles un scam tratar de tumbarle su dinero o hacerlos en un engaño no entonces tenga mucho cuidado en la parte de interacción igual hay páginas que ofrecen servicios de intercambio de idiomas el hecho de esta parte es si yo fuera a aprender un idioma solo yo me enfocaría en estas herramientas no ignoraría el resto pero para mi plan de trabajo me enfocaría en estas para un plan de trabajo efectivo tu objetivo principal es interactuar así que la interacción debe pasar durante toda la semana interactuar puede ser desde ver un artículo en internet o si viste la oportunidad de hablar con alguien en inglés sin importar si es un conocido o tal vez un extranjero perdido no importa lo que sea aprovecha cada oportunidad para interactuar pequeños detalles como utilizar tu celular en inglés pueden ser muy útiles ahora sí recomendaría si vas a tener sesiones de estudio autónomo que sean al menos tres a la semana eso sí trata de no pasarte de cinco es muy importante que tu mente descanse y pueda procesar la información y sobre todo que después de que la procese pueda utilizarla listo ojalá aprendas algo que sea efectivo para lo que necesitas en este momento listo entonces en el espacio interacción digamos que estás en el bus yo recomendaría las sesiones que fueran entre 40 y 60 minutos y digamos que tú conmigo se demore 45 minutos o sea que estudia 40 para que esos cinco minutos no se te pase el bus y tienes una lectura que te pareció interesante y le dedicaste 15 minutos de esos 15 minutos mientras leías viste un vocabulario que no entendía si decidiste buscarlo en visu words y a ver qué palabras más están conectadas a ese vocabulario ahí ya llevamos 20 minutos como ya terminaste esa parte comprendiste el texto miraste el vocabulario te pareció interesante y no sé tal vez la lectura sobre rutinas te contaron de una canción que es buena en presente simple la hiciste dos o tres veces en Little X Training y en eso te gastaste 15 minutos y por último quisiste repasar un tema gramatical o quieres buscar algún tip sobre pronunciación de alguna palabra que viste o un trabalenguas puede ser aunque pues sería el enfoque en gramática pero serían 5 minutos y acá ya tú mismo te diseñaste y arreglaste una clase de 40 minutos para ti el otro día decidiste practicar algo de escritura y en la escritura te demoraste un poquito porque tal vez tienes un interés en subir a un nivel B1 y viste alguna prueba de examen eso toma por lo general entre 20 y 40 minutos y tomaste vocabulario de un mapa mental el mapa mental mientras lo creabas, mientras lo revisabas te gastaste 15 minutos no tuviste tiempo para Lyrics Training así que bueno no importa pero te diste cuenta que hay algunas cosas que no sabes cómo decirlas y querías decir cómo se manda a hacer algo, te descubres un tema llamado el causativo y el causativo tiene su grado de complejidad, vas al British Council, buscas el tema y en eso te gastas 20 minutos ¿Qué recomendación tengo acá? Mira que estoy recomendando tratar de cambiar de actividad cada 15-20 minutos sobre todo para las personas que nos distraemos de manera muy fácil si ustedes cambian de actividad, ojalá que esté correlacionada va a permitirles, uno, diversificar la forma en la que están estudiando y dos, en especial si encuentran algo que no sea familiarizado con sus canales acostumbrados de información entrenar otros canales entre más se aprovechen la metodología variada pero con un horario fijo mayor provecho les va a hacer ahora, una advertencia grande todo esto es genial, pueden aprender mucho sin embargo la clave es la interacción si esto que tú estás viendo no lo logras pasar a la realidad no logras sentirte en confianza entonces yo sinceramente quitaría espacios de esto y me dedicaría a buscar gente con quien hablar siempre y cuando me sienta en la capacidad de hacerlo un consejo para las personas que les da un poquito de timidez hablar si usted le da timidez hablar una conversación en inglés trate de usted ser la persona que hace las preguntas y de dominar la conversación yo sé, me está pidiendo que domine la conversación cuando no me siento en capacidad de hacerlo pero mira que el que solicita la información o el que pone el tema tiende a llevar una ventaja en la conversación ahora hay una cantidad infinita de tips de cómo aprender de manera autónoma y espero que estos sean distintos a los que yo vi en otros videos si es importante aprender gramática no es lo más importante pero ayuda mucho tener un buen nivel gramatical y estar seguro de lo que sabemos puede darnos un mayor nivel de confianza ahora, yo he visto gente muy confiada con gramática no muy buena pero igual se pueden comunicar hay muchas personas, sobre todo los que tienen alto nivel de confianza que se enfocan en el uso de los tiempos verbales más no en su forma y eso no está mal de hecho ayuda mucho porque nos acostumbramos a utilizar actos de habla a nuestras necesidades voy a saber cómo pedir disculpas cómo sacar una excusa cómo pedir un favor ese tipo de funciones también se ven con los tiempos verbales los ejercicios que nos ponen los profesores yo sé que a veces parecen excesivos o a veces los que vemos en línea y uno se pregunta para qué 20 ejercicios pero eso nos ayuda a la parte de accuracy la parte de precisión y esos ejercicios lo que van a hacer es activar nuestra memoria mecánica ahora, los tiempos verbales en inglés son bastante limitados de hecho son muy pocos si comparamos el español al inglés en términos de cantidad de formas verbales que tenemos el inglés tiene creo que la mitad si mal no me equivoco un poco menos así que aprovechar que son repetitivos y jugar con ellos como si fuera un armatodo como si fuera un set de legos tú cambias una pieza, la cambias por otra y perfectamente puedes ir reemplazando la vía del reemplazo nos puede ayudar a entender ciertas estructuras algunas claves para vocabulario se va a facilitar mucho si tu canal especializado es de reconocimiento o lo que uno puede llamar visual o auditivo vas a reconocer las palabras de una manera más fácil eso sí, mi recomendación es para las personas que están empezando de cero usen elementos concretos o sea, cosas, objetos y sus descripciones no traten de aprender conceptos muy intangibles porque puede hacer que yo les ayude traten de utilizar su contexto inmediato ojalá sea la casa y el trabajo para empezar a hilar a los que les dé curiosidad hay una parte de una teoría pedagógica que es la zona de desarrollo próximo y así es por eso que los bebés aprenden el lenguaje de manera tan natural y es porque el contexto próximo les va mostrando todo lo que van a ir necesitando conforme se expande su mundo y cada vez que se expande muestran necesidades esas necesidades van a hacer que ellos busquen la forma de suprirlas por vía del lenguaje bueno, ya esa teoría tiene muchas más cosas pero eso es una vera introducción tranquilo si su canal de reconocimiento no es muy fuerte eso se puede fortalecer se fortalece ya sea con ejercicios como sopas de letras o jugando con esas imágenes de comparar que tenga errores es un canal que se puede fortalecer de manera muy sencilla solamente que requiere un poco más de trabajo entiendo que un gran reto o tal vez miedo de alguna persona aprendiendo inglés o cualquier idioma es la pronunciación para estos ejercicios les recomiendo utilizar un nivel o un volumen de voz normal el primer ejercicio sería tener en cuenta cuándo utilizar música lenta y cuándo música rápida para que utilicemos un ejercicio de karaoke la música lenta es para la precisión para pronunciar cada sílaba de manera correcta la música rápida nos va a ayudar la fluidez también nos va a ayudar a imitar frases o phrases de series que veamos por ahí no sé por qué puse phrases pero voy a dejarlo así por ahora también un ejercicio que llamo dictado inverso y es cuando ustedes toman una aplicación o una página por ejemplo Speech Notes y ustedes le dictan al computador el computador empieza a escribir y ustedes se pueden dar cuenta si dijeron algo bien o mal dependiendo que haya escrito el computador este ejercicio es útil y me parece que le da a uno cierto nivel de confianza cuando uno se da cuenta que la precisión empieza a subir y las palabras empiezan a aparecer de una forma congruente también nos ayuda con un buen ejercicio de autoevaluación porque cuando yo digo algo de forma incorrecta y el computador simplemente no me entiende y empiezo a escribir barras basadas puede ser bastante entretenido y por último claves para interactuar algunas personas sufren de timidez crónica entre ellos yo yo me considero alguien bastante tímido yo sé no parece y siendo sincero se facilita a las personas que tengan un canal afectivo para sus canales de aprendizaje sean afectivos entonces son los que se caracterizan porque una motivación muy alta y una habilidad interpersonal muy buena igual como todos los canales esto se puede entrenar y esto se puede controlar trata que en tu grupo máximo hayan 4 o 5 personas para cuando estén hablando porque así hay suficiente tiempo suficientes intervenciones para que todo el mundo pueda participar un poco recuerden que la interacción es de dos vías no solamente escribir sino leer lo que estén chateando también lees a tus compañeros no solamente hablar como una cotorra tienes que escuchar lo que los demás te están diciendo una buena conversación ayuda a practicar tanto el speaking como el listening traten otra vez de utilizar el contexto inmediato al principio hablar de cosas de la casa o del trabajo ya conforme vayan avanzando pueden encontrar temas sobre las noticias sobre un tema académico sobre chismes ya depende de ustedes conforme vayan creciendo y al principio yo sé que van a depender mucho de un medio digital ya sea Whatsapp ya sea Voice Notes sea cual sea la aplicación que ustedes desean utilizar sobre todo en tiempo de pandemia pero es importante salir del ambiente controlado y ponerse una cita con gente de la misma ciudad que tengan el mismo objetivo y hablen en público hablen en público enfrente no sé de un parque hablen en un bar hablen en un café hablen en la biblioteca pero saquen hay mucha diferencia y van a notarlo una vez que hagan el paso del medio digital del ambiente seguro a un ambiente ya cotidiano de la calle y uno le va a costar ahí tienen que tener mucha garra y mucha voluntad para tomar control emocional y aprovechar lo que han aprendido para utilizarlo en un contexto fuera de un ambiente controlado sé que hay unas cosas que no mencioné por ejemplo si hay la necesidad de comprar algún libro literatura para ir aprendiendo yo creo que por los primeros niveles mientras alguien empieza no si alguien ya se considera que está a punto de llegar a nivel intermedio ahí sí empieza a comerse todos los libros que encuentre por su camino ya que te van a ayudar a expandir tu conocimiento aún más y tu práctica de lectura también va a enriquecer de una manera genial tu vocabulario para iniciar si quieres comprar algún libro te recomiendo algo que sea un Penguin Reader de un nivel adecuado nivel 2 nivel 3 el nivel 1 sí yo creo que ya es demasiado básico si es una buena idea de cooperar un sílabus el orden de clase que alguien más alguien sí un orden de clase que alguien más haya propuesto no no puede ser mala idea tal vez incluso te ayude a organizar mejor tu planeación y si es necesario pagar servicios premium de alguna aplicación o página no creo no creo que sea 100% necesario de hecho creo que los elementos que mostré acá son todos gratuitos y no hay necesidad de utilizar elementos que requieran algún pago bueno el internet bueno eso es todo por este video y es hora de despedirme espero que este video te ayude a tener más ideas y más luces de cómo preparar tu proceso para aprender inglés de forma autónoma muy buena suerte con tu proceso cualquier pregunta que tengas si te vamos a ayudar acá acá en los comments y si tienes alguna idea para algún tema que te dé curiosidad te escuchamos ¿listo? no siendo más César out bye 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 bye